Super Heavy V-10 y Sheet-28 son transportados al área de lanzamiento y comienzan las pruebas en los mismos. Una nueva zona de lanzamiento de Starship será fabricada en Cabo Cañaveral y tenemos los detalles en nuestra sección de Starship. Un total de 12 lanzamientos se han realizado desde nuestro último episodio que incluyen la misión PACE de la NASA, otra misión de carga a la estación espacial, entre otras que resumimos en nuestra sección de lanzamientos. Otro país se une a los acuerdos del programa Artemisa, actualización de otra misión enviada hacia la Luna y otras noticias del mundo aeroespacial que te compartiremos en nuestra sección extras del espacio. Y como siempre, recordamos el pasado de la historia aeroespacial en nuestra sección Historia del Espacio. Saludos exploradores espaciales y gracias por acompañarnos en otro video de noticias. Mi nombre es Dariem y me complace darles la bienvenida a nuestro canal. Mucho ha acontecido en los últimos días y sin perder tiempo, vayamos a los detalles. SpaceX no pierde tiempo rumbo al tercer vuelo de prueba de Starship. El 8 de febrero, la compañía transportó el Super Heavy B-10 al área de lanzamiento y lo colocó en la plataforma de lanzamiento orbital. Dos días después, se unió Chip 28, que fue transportado y apilado por primera vez en Booster 10. Ambos vehículos serán los que utilizará SpaceX para el tercer vuelo de prueba de Starship. Con el apilamiento de Chip 28 y Booster 10, la compañía al parecer se encontraba probando el ajuste en ambos vehículos, así como las reparaciones en la plataforma de lanzamiento orbital, entre ellas la del desconector rápido del chip. De hecho, Chip 28 pasó un tiempo considerable antes del apilamiento, teniendo en cuenta chequeos que la compañía se encontraba realizando en esta área. Chip 28 y Booster 10 fueron desconectados y conectados un día después y esta vez SpaceX compartió en su cuenta de X que la compañía se encontraba preparando para realizar un ensayo general húmedo o WDR, por sus siglas en inglés. Precisamente, no se hicieron de esperar y aprovechando el cierre de carreteras del 14 de febrero, la compañía intentó por primera vez realizar el ensayo general. Desafortunadamente, algo no fue como se esperaba y SpaceX decidió despresorizar los vehículos durante los primeros minutos del ensayo. La culminación del mismo terminó con una prueba en el sistema deflector de llamas de la plataforma de lanzamiento. Se desconoce la razón de la cancelación, pero la compañía decidió abrir la carretera e intentar otro día el mismo. Precisamente, dos días después, SpaceX aprovechando el cierre de carreteras del 16 de febrero, estos fueron por otro intento de ensayo general. Esta vez, comenzó el llenado de los tanques en el Chip 28, algo inusual durante estas pruebas y luego en el Booster. Esta vez, como la primera vez, la compañía terminó la prueba antes de lo planificado. Aunque se desconoce la razón de ambas cancelaciones, podemos asumir que SpaceX se encuentra ajustando la plataforma con los nuevos tanques y sistema de bombeo de propelente y oxígeno líquido. Recordar que la compañía recientemente ha instalado varios tanques nuevos así como realizado mejoras en sus sistemas de carga de combustible en Starship. SpaceX decidió el 19 de febrero desmontar Chip 28 una vez más del Booster 10 y llevarlo a la plataforma de prueba B, ubicada también en el área de lanzamiento. Usualmente, los vehículos son transportados a la misma cuando se realizan pruebas de encendido estático en Starship. Recordar que dos motores fueron cambiados en Chip 28 a principios de año y SpaceX podría estar intentando probar los mismos. ¿Crees que veremos un encendido estático en Chip 28 durante los próximos días? Déjame saber en los comentarios. Durante la edición de este video, SpaceX transportó Booster 10 hacia el área de producción. Hablando del área de producción, SpaceX continúa trabajando en dos secciones de la nueva torre de integración anunciada por Elon durante su última presentación. Las secciones 8 y 9 están siendo ensambladas en el área de Sánchez en Starbase, Texas. Durante la edición de este video, las cuatro secciones enviadas hace solo unos días desde Cabo Cañaveral se encontraban arribando al puerto de Bronzeville para unirse a las que son construidas en Starbase, Texas. Dos secciones aún se encuentran en Cabo Cañaveral y deberían ser trasladadas a Starbase durante las próximas semanas. SpaceX comienza la construcción de un parqueo de seis niveles para los empleados de la compañía que mejorará muchísimo la situación que hoy presentan los mismos y contratistas de la misma. Si nos trasladamos a Cabo Cañaveral, recientemente SpaceX anunció que está buscando construir un complejo de lanzamiento y aterrizaje para Starship en la estación de la Fuerza Espacial de Cabo Cañaveral. El proceso de estudio ambiental de la plataforma de lanzamiento ya está en marcha. Según el plan propuesto, SpaceX sería a cargo del complejo de lanzamiento espacial SLC-37, actualmente en uso por ULA para el cohete Delta IV Heavy. A este cohete le queda un lanzamiento, por lo que después de eso la plataforma quedará vacía. SpaceX también menciona en la propuesta que como complejo de respaldo podría utilizar la plataforma SLC-50. De esta manera la compañía contaría con dos áreas de lanzamiento en Starbase Texas, una plataforma para Starship en la LC-39A y otra en el complejo de lanzamiento SLC-37. ¿Serán estas suficientes para el lanzamiento del megacohete de la compañía? Se acercan momentos emocionantes en la costa espacial. Te recordamos visitar la sección de Starship en nuestro sitio web para mantenerte al tanto de lo que ocurre en Starbase Texas. Desde nuestro último episodio, son alrededor de 12 los lanzamientos realizados durante el mes de febrero. El 2 de febrero a las 23 y 35 UTC, China realizó el lanzamiento de un cohete larga marcha 2C desde el centro de lanzamiento de satélites de Xinjiang con la misión Geli-02. Este fue el segundo lanzamiento para esta constelación, donde fue un satélite de comunicaciones con el objetivo de probar los servicios de comunicación entre vehículos de conducción autónoma para la empresa de autos china Geli. También desde China, pero esta vez desde el mar, fue lanzada la misión Smart Dragon 3 a bordo de un cohete chino Jelon-3, llevando 9 satélites a órbita baja. El lanzamiento fue realizado el 3 de febrero a las 0306 UTC. El Jelon-3 es el cohete de combustible sólido en servicio más potente de China. El 8 de febrero a las 06 y 33 UTC, SpaceX llevó la misión PACE para la NASA. El lanzamiento se realizó desde la plataforma de lanzamiento SLC-40 ubicada en Cabo Cañaveral. La nave espacial PACE o Plankton, aerosoles, nubes y ecosistemas oceánicos, ayudará a evaluar la salud de los océanos, midiendo la distribución del fitoplancton, que son los pequeños organismos parecidos a plantas y algas que sostienen la red alimentaria marina. También ampliará los registros de las variables atmosféricas claves relacionadas con la calidad del aire y el clima de la Tierra. El 9 de febrero a las 0055 UTC, SpaceX realizó el lanzamiento de la misión Starlink 713 desde Vandivert, California, llevando 22 satélites Starlink a órbita baja a bordo de un Falcon 9. Este fue el lanzamiento 12 de SpaceX en el año 2024. También el 9 de febrero a las 0600 UTC, Roscosmos realizó el lanzamiento de la misión Cosmos 2575 a bordo de un cohete Soyuz 21V desde el cosmódromo de Plesek en Rusia. Teniendo en cuenta que fue una carga para las fuerzas espaciales rusas, no se conoce mucho sobre la misión. El 14 de febrero a las 22 y 30 UTC, SpaceX realizó el lanzamiento de la misión USSF-124 para las fuerzas espaciales de los Estados Unidos. A pesar de ser una carga militar, se conoce que fueron dos satélites, uno operado por L-3 Harris y el otro por Norton Grumman. El Falcon 9 utilizado en esta misión fue el B-1078 en su séptimo vuelo. El lanzamiento se realizó desde la plataforma SLC-40. El 15 de febrero a las 03 y 25 UTC, Roscosmos realizó el lanzamiento de la misión Progress MS-26 a bordo de un Soyuz 2.1A desde el cosmódromo de Baikano en Kazajistán. En esta misión, conjunta con la NASA, fueron un total de 2.518 kilogramos de carga a la Estación Espacial Internacional. Entre la carga a bordo se encontraban 580 kilogramos de propelente, 420 kilogramos de agua, 40 kilogramos de nitrógeno y 1.478 kilogramos entre comida, herramientas y otros recursos. La Progress se acopló dos días después al laboratorio en órbita de manera autónoma. También el 15 de febrero a las 0605 UTC, SpaceX realizó el lanzamiento de la misión NOVA-C, primera misión para Intuitive Machine, también conocida como IM-1. A bordo del veterano Falcon 9 B-1060, que realizó su vuelo 18, fue el módulo lunar de nombre Odysseus. Este módulo lunar, según indica la NASA, transportará varias cargas científicas y comerciales de la agencia. Si llega a alunizar como es previsto el 22 de febrero, se convertirá en la primera nave estadounidense en hacerlo desde la época de las misiones Apolo. El módulo de aterrizaje se posará sobre la Luna en el cráter Malapert A, cerca del Polo Sur. Más actualización del mismo en nuestra sección extras del espacio. El 15 de febrero a las 21 y 34 UTC, SpaceX realizó el lanzamiento de otra misión para la constelación Starlink. La misión Starlink 714, que llevó 22 satélites versión 2 mini, se realizó desde Vandiver, California, y la compañía utilizó el Falcon 9 B-1082 en su segundo vuelo. Este fue el lanzamiento 19 para SpaceX en el 2024. El 17 de febrero a las 0022 UTC, YAKSA realizó el lanzamiento de la misión VEP-4 y otros satélites a bordo del cohete H-322 de Mitsubishi. El lanzamiento se realizó desde el Centro Espacial de Tanagashima en Japón. El lanzamiento fue todo un éxito y de esta manera el cohete que había fallado en su vuelo anterior se une a los cohetes operativos de Japón. La India realizó el lanzamiento de la misión INSAT-3DS en un cohete GSLV-M2 el 17 de febrero a las 12.05 UTC desde la plataforma 2 ubicada en el Centro Espacial Satish Dhawan en India. A bordo se encontraba un satélite meteorológico construido por ISRO. Hace solo unas horas, el 18 de febrero a las 14.52 UTC, ROCKELAB realizó su segundo lanzamiento del año 2024 con su cohete Electron llevando la misión nombrada por la compañía On Closer Inspection. El satélite ASRAS-J fue fabricado por Astroscale que fue seleccionado por JAXA como parte del programa para desorbitar basura espacial, CRD-2 por sus siglas en inglés. La pequeña nave se acercará a la segunda etapa de un cohete japonés H-2A lanzado en el 2009. Durante su acercamiento, tomará fotos de la misma, mientras recopilará datos sobre el estado de la etapa superior para comprender mejor el entorno de los escombros espaciales. La misión por ROCKELAB fue todo un éxito. El 20 de febrero a las 20 y 11 UTC, SpaceX realizó el lanzamiento de la misión HTS-113-VT desde la plataforma SLC-40. El Falcon 9 utilizado durante esta misión fue el B-1067, que voló por décima séptima vez. HTS-113-VT es un satélite de telecomunicaciones que proporcionará más de 32 GB por segundo de capacidad sobre Indonesia y tiene una vida útil de aproximadamente 15 años. Recuerda que para mantenerte al tanto con los lanzamientos y las últimas noticias del sector aeroespacial, te invitamos a visitar nuestro sitio web florandoelespacio.com. También te invitamos a visitar el calendario super completo de todos los eventos espaciales en el sitio web lanzamientosespaciales.com. Les Johnson, científico de la NASA, trabaja hoy en un equipo de la agencia para probar la tecnología de velas solares, un método prometedor para el transporte en el espacio profundo. La NASA avanzó significativamente con el despliegue exitoso de una de las velas solares, demostrando la fiabilidad de esta tecnología que utiliza la luz solar como propulsión. En un evento en las instalaciones de Redwire Corporation en Colorado el 30 de enero. La vela, que en la actualidad mide 5.400 metros cuadrados aproximadamente y tiene un grosor menor a un cabello humano, es impulsada por la reflexión de la luz solar, similar a como el viento impulsa un velero. La NASA ha elevado la tecnología de la vela solar a un nivel de preparación tecnológica que la hace lista para ser incluida en propuestas de misiones científicas, marcando un hito importante hacia la utilización en el espacio. El avión espacial Dream Chaser de Sierra Space ha dado un paso importante hacia su regreso a la Estación Espacial Internacional, al ser acoplado por primera vez con su módulo Shooting Star en el centro de pruebas Neil Armstrong de la NASA en Sandusky, Ohio, como parte de una campaña de pruebas en curso. Este avión espacial será la tercera y última nave de carga contratada por la NASA para transportar suministros y experimentos científicos a la Estación Espacial bajo el contrato de servicios de reabastecimiento comercial 2. Un acuerdo valorado en hasta 14 mil millones otorgado en el 2016 a Northrop Grumman, Sierra Space y SpaceX. A pesar de enfrentar varios años de retrasos en su desarrollo, el Dream Chaser, apodado Tenacity, ha comenzado su etapa final de pruebas antes de ser enviado a Florida para su lanzamiento. Varda Space anunció el miércoles a través de las redes sociales que recibió la aprobación de la FAA para su licencia de operador de entrada parte 450. Un proceso nuevo y simplificado para empresas que desean reentrar naves espaciales desde la órbita. A diferencia de SpaceX y Boeing, que obtuvieron sus aprobaciones mediante un proceso más tradicional y con la ayuda de la NASA, este proceso de parte 450 es completamente nuevo y se gestiona únicamente a través de la Oficina de Transporte Espacial de la FAA. Varda Space, que lanzó su primera nave espacial en la misión Transporter 8 de SpaceX el pasado junio, había planeado retornar su nave WV-1 en Utah, pero enfrentó retrasos debido al nuevo proceso. Roquelat publicó en sus redes sociales que la maniobra 1 fue completada con éxito y el encendido de reducción de perigeo fue según lo planeado. Este fue el primero de cuatro encendidos de Curie en los próximos días para llevar la nave espacial WV-1 a casa para el 21 de febrero. En una actualización de Intuit Machines sobre su módulo lunar Nova C, la compañía informó que los controladores de vuelo recibieron y analizaron datos de la maniobra de puesta en marcha del motor el 16 de febrero. Confirmando que la nave espacial Odiseos alcanzó su objetivo de 21 metros por segundo con una precisión de aproximadamente 0,8 metros por segundo. Se esperan actualizaciones diarias de la misión, incluyendo una transmisión en vivo para la cobertura del aterrizaje, planificado el 22 de febrero a las 21 y 46 UTC. Durante una ceremonia en la sede de la NASA en Washington el pasado jueves, Uruguay se convirtió en el 36º país en firmar los acuerdos Artemisa. Con la participación del administrador de la NASA Bill Nelson y la firma por parte del ministro de Relaciones Exteriores de Uruguay Omar Paganini, Los acuerdos establecen un conjunto práctico de principios para guiar la cooperación de la exploración espacial entre naciones. El 18 de febrero de 1930, el astrónomo estadounidense Slyde Tombaugh descubrió Plutón, marcando un hito en la historia de la astronomía. Antes del descubrimiento de Tombaugh, otro astrónomo, Percival Lowell, había dedicado más de una década a la búsqueda de este entonces noveno planeta, motivado por las anomalías observadas en las órbitas de Urano y Neptuno que sugerían su existencia. Si te gustó este video, como siempre dale un me gusta, suscríbete si no lo has hecho y dale a la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros futuros videos. Recuerda que la próxima semana estaremos en un evento de tres días que culminará con el lanzamiento de la misión de Crew 8 desde el Centro Espacial Kennedy. En la descripción les dejo los enlaces del canal de Discord en español de Frontera Espacial y el blog de Daniel Marín, donde te aseguro aprenderás muchísimo sobre el mundo espacial en español. Por último, como siempre nos gustaría agradecer a los miembros de nuestro canal por su apoyo condicional cada mes, y aquellos que ya tienen más de un año como miembros no olviden de enviar su dirección a info arroba explorando el espacio punto com para recibir una taza con el logo del canal. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!